Este proceso se llama catación. Y es que producir café ya no basta para competir al más alto nivel. Así de claro fue Ricardo Asofeifa, experto en el tema con 20 años de experiencia. El que actualmente se dedica a la atención de cafés especiales, el café especial es aquel que no sabe a café, que sabe cada vez más diferente, que sabe a frutas, que sabe a flores, que sabe a piña, como un referente de sabor. Tiene que empaparse de todas estas situaciones. Ya no solo es importante saber producir una fruta bien madura o un café tal que se vea lleno y que nos dé 40 o 50 fanegas por hectárea, sino que también es totalmente necesario finalmente comprender todo lo que se hace en la planificación de la cosecha. Los productores tienen claro que si quieren poner la mirada en el mercado internacional y estar entre los mejores, tienen que adaptarse a estos procesos. Uno como productor deja la parte de comercialización al lado y lo cual no es bueno. Ya cuando uno empieza a meterse un poquito más al proceso del café, entonces empieza a ver lo que es la catación como algo importante para darse cuenta que es lo que se está haciendo en la finca. Porque lo que tú hagas en la finca es lo que se refleja en las tazas de café. El gerente de operaciones internacionales de Copeagri RL ve estos procesos como fundamentales dentro de la industria cafetalera de calidad. El proceso de catación es primordial. Si uno quiere entrar a mercados internacionales, tiene que tener un grado de conocimiento alto del café que tiene, de las potencialidades que puede tener un café. Y transmitir eso a productores es importantísimo. Si nosotros vamos a un productor con el conocimiento de lo que nos puede dar un café, podemos hablar con él en términos de lo que el cliente está buscando y los productores van aprendiendo. A final de cuentas, lo que buscamos es empoderar al productor de conocimiento, de herramientas, nosotros primero aprendiendo y transmitiéndole a él lo que el cliente está buscando. Más de una decena de elementos se valoran para tener una taza de primera. Son los elementos desde la fragancia, el aroma, el sabor, el sabor residual, acidez, cuerpo, dulzor, uniformidad de la taza, limpieza de la bebida. Y finalmente lo que es el puntaje de catador, que el puntaje de catador tiene que ir de la mano con todos los anteriores. Todos van de 6 a 10. O sea, no vamos a decir que tengo un puntaje 9 cuando los atributos vienen tal vez registrando 7, 7, 25. Nos vamos moviendo de cuartos en cuartos, 7, 7, 25, 7, 50. Mientras más cerca estés de la nota 100, tenés una bebida más compleja. Y las buenas noticias es que la calidad en Pérez Celedón aumenta cada vez más y se espera llegar a la excelencia. Entonces siempre se nos percibió como una tasa de cataciones bajas y puntuaciones bajas. Bajo es 80, 84. Pero en este momento nos estamos encontrando cafés de 86, de 87. Y aspiramos a llegar a los 89 y por primera vez ya estar en el top 10 de tasa de la excelencia, por ejemplo. Es una pendiente que tiene la región, pero que estamos viendo que conforme se da el conocimiento y hay un proceso de crecimiento hacia zonas nuevas de alta elevación, las potencialidades de estos cafés son cada vez más cercanas a esa realidad que te estoy diciendo. Este tipo de procesos propician tener un café de gran calidad y que se colocan los mercados más importantes. Actualmente nosotros estamos ingresando fuertemente al mercado coreano, que es tal vez el mercado de mayor evolución en los últimos años en cafés especiales. Australia, se ha vuelto un mercado importante para nosotros. La visita que tenemos esta semana es de australianos. Y Japón, también importante. Y lo de siempre, Europa y Estados Unidos, que son un porcentaje muy alto de nuestras exportaciones que van para esos países. Ahora, cuando tome café, recuerde que detrás de una taza de calidad hay un proceso minucioso y donde se valoran muchos elementos.